¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este martes, martes ya, 21 de mayo, ya estamos muy felices y contentos porque ya otra vez, ya mero se acaba el mes y ya se viene el mes del Pride, ya bien feliz y bien puesto para estas cosas, ínimo dérrimo, pero bueno, sin antes decirles que bienvenidos a este programa de Ya te enteraste y sobre todo comenten y compartan nuestro contenido, sigan en nuestras redes sociales como arroba elcambioslp, estamos tanto en Instagram como en X, como en TikTok, estamos en varias plataformas para que nos sigan por ahí y sobre todo nos comenten y nos compartan y usted decida qué contenido quiere que se suba al periódico. Es muy importante que usted nos diga qué es lo que quiere que se suba porque su opinión es muy importante y sobre todo pues queremos saber, saber qué contenido quiere escuchar y qué quiere ver. Entonces, pues no sin más antes, también les decimos que si tiene un producto, un negocio, una situación que usted quiera comprar, usted consienta, se déjese consentir y sobre todo visualice nuestros precios de publicidad, nuestras campañas de publicidad que nosotros le podemos ayudar en su producto y en su negocio. Así que usted esté al pendiente de nosotros, déjese consentir y ínimo dérrimo, pero bueno, nos vamos a los temas del espectáculo de este martes. Primero, como paréntesis, les digo que tenemos, hemos tenido entrevistas con candidatos, le voy a pedir a nuestra productora que ahorita en el programa nos ponga el nuevo candidato que vino. Ya tenemos que el entrevista con Carlos Arriola de Morena, tenemos entrevista con Cuauhtli Badillo de Morena, tenemos entrevista con Jaime Waldo del Pan, tenemos entrevista con Víctor Hugo Salgado del PRI y tenemos entrevista con Mau Purata, que es de Movimiento Ciudadano. Hasta el momento, irás a más, sí son los únicos que han venido, ¿verdad? Hasta el momento sí han sido los únicos y pues esperamos traerlos más. Yo ya llevo mi buen bonche de candidatos que han venido aquí a representarnos y sobre todo a platicar sus propuestas. Les agradezco muchísimo que vengan, que se dejen consentir, que nos digan sus propuestas que tienen para los distritos, para las candidaturas, para las presidencias, para todo lo que ustedes quieran, se los súper agradezco porque es muy bonito saber de política ínimo dérrimo. Entonces, vayan a ver Tiempo de Cambio, que ya he tenido varios programas y entrevistas de Tiempo de Cambio. También de mis compañeros, ya se contactó a Sonia Mendoza, a Rubén Guajardo, a Sebas, a Jorge Arreola, a varios, a varios políticos por ahí. Ahora se supone que se va a contactar varios políticos que han estado viniendo aquí al cambio de salud y se lo agradecemos. Pero bueno, en otro tema, este sí es un tema largo, tenemos la entrevista que le hicimos a Cort con Eshed Mint, el cantante. Les voy a dejar cinco minutos de esta entrevista, quiero que la vean para que sepan cómo, qué opina el cantante, qué situaciones quieren. Se los agradezco mucho a Adrián Arellano por haberme contactado con este cantante y sobre todo pues tener, concretar esta entrevista con Cort. Desgraciadamente canceló el concierto que iba a tener aquí en la Cineteca Alameda en San Luis Potosí. No obstante, esperemos, Cort, que regreses, el gran sinaloense, Cort Schmidt, para que vengas y cantes tus canciones románticas. Vamos a ver la entrevista con Cort. Nosotros también Ricardo López, él es del periódico El Cambio en San Luis y te lo presento para que empiecen su entrevista y no dejen invitar a todos este diecisiete de mayo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, Cort. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también aquí andamos bien, bien, este, pues con una, con muy gustosos de que nos ofreces una entrevista. Gracias, ¿eh? Hombre, gracias. Y bueno, mi primera pregunta quisiera preguntarte actualmente, ¿cómo consideras que qué retos hay en la música mexicana? ¿Qué retos has encontrado dentro de la música? Sobre todo porque, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido de ser un cantante como de baladas románticas de este estilo a lo que se pega actualmente, que son los corridos tumbados, cosas por el, por el lado del regional mexicano? Mira, yo soy muy fan del regional mexicano, yo soy originario de Culiacán, Sinaloa, entonces lo entiendo muy bien y he vivido rodeado de, de la belleza del regional desde siempre, solamente que yo siento que yo no tengo la voz bandera, me encantaría tener la voz de banda que es súper potente y alcanza notas altísimas y, y suena increíble, pero pues yo tengo otro tipo de voz y quise serle fiel a mucho de la música que yo he escuchado siempre y creo que es lo que puedo defender mejor. Creo que, eh, que son las baladas románticas, el pop, eh, un poco tocar, eh, un poquito rasgos del regional, pero más desde, desde el country, que es algo que me inspira a mí desde hace muchos años, eh, y, y tratar también de, de siempre, eh, de estarme divirtiendo, ¿no? Y haciendo cosas nuevas, eso es como que lo que me mantiene más, eh, feliz y más claro de, de este tipo de música. A veces no es necesario seguir tendencias, no es necesario, creo que hay un público para todo, creo que hay gente que le encantan los corridos y hay personas que le encanta lo romántico, entonces los van a escuchar en momentos diferentes. Correcto, y, ah, a propósito de esta pregunta, ¿con qué artista actual te gustaría colaborar? Que tú digas, este artista siento yo que podría encajar con mi tipo de música y con este estilo que yo tengo. Eh, no sé, ¿con quién podría ser? Hay un artista uruguayo que me encanta que se llama Cardelino, me encanta la música que hace, con él me gustaría hacer algo, eh, me gusta mucho también, eh, la voz de Alejandro Fernández, por ejemplo, creo que es un ícono del regional mexicano, estaría increíble hacer en algún momento algo con él. Ok, y la siguiente pregunta, ¿qué se esperan los potosinos con este próximo concierto que vas a tener este viernes? La Cineteca La Meda, ¿qué, qué se viene con este tour? ¿Qué, qué diferente tiene este tour de los demás conciertos que puedes llegar a tener? Van a ser muchas canciones las que voy a cantar, las que yo sé que le gustan a mi público y que conectan y que he visto que van a mis conciertos mucho por esas canciones, pero también van a poder escuchar todo lo nuevo. Y bueno, en otro tema, la banda MS estuvo en San Luis Potosí. Yo estuve bien contento, ¿por qué? Porque fui a hacer mi trabajo, es a lo que voy yo a los conciertos. No nada más a disfrutarlos, voy a también hacer mi trabajo. Tomé algunas fotos del concierto de la banda MS, estuvo muy bueno y estuvo padrísimo. Cantaron Cacahuates, pistachos, cacahuates, con sal y limón y chile, con sal y limón y chile. Y cantaron la de Mi Mayor Anielo, cantaron otras dos, tres canciones que son muy famosas y que han sido muy buenas en su repertorio. Hicieron un covers de Juan Gabriel, hicieron covers de José Alfredo Jiménez, de varios artistas muy bonitas. Y la neta, la banda MS toca, pero fregoncísimo. A mí me gusta este tema de tamboras, este tema de música sinaloense, porque es como, me trae muchos recuerdos cuando estaba en el Kovach, que yo bailaba danza folclórica y me acuerdo tanto de este tipo de canciones. Yo fui muy feliz en el Kovach. Así que, pues bueno, vinieron al Domo San Luis. Les agradecemos a nuestros grandes directivos del Domo, tanto Uciel Favela como Cristal. Gracias por darnos la acreditación y asistir y que asistiéramos a este concierto de la banda MS con el Tour de Edición Limitada. Muy buen concierto, muy buena perspectiva, muy buenos. Estaban todos los cantantes en el escenario 360. Entonces, por todos lados veías muy bien. Y saludabas a Waldo. De hecho, Waldo me compartió en sus redes sociales. Y estuvimos muy, 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 muy demasiado contentos por esta situación. Y porque la banda MS es una banda de las más grandes que tenemos en nuestro país. De las más grandes que han surgido en este territorio mexicano. Y pues literal, en Sinaloa se toca una banda muy bonita. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho el concierto de la banda MS, que estuvo muy bueno. Pero bueno, en otro tema ya también se enteraron, por desgracia, que se murió la actriz, la actriz y conductora Verónica Tuzén. Ella falleció de cáncer de mama. Desgraciadamente ya no se pudo hacer nada. Ella fue repentina a su muerte. Todos en el método, los internautas, los medios de comunicación quedaron extrañados y con una situación muy difícil porque se quedaron como de no puede ser posible que haya fallecido Verónica Tuzén. Verónica Tuzén era una conductora muy buena, muy famosa, muy divertida. Tenía mucho potencial. Y desgraciadamente se nos fue a un ángel totote al cielo. Y pues descansa en paz Verónica Tuzén. Y hablando de la muerte de Verónica, le hicieron una entrevista a nuestro compañero de Endorantes, su contenido. Le hicieron una entrevista a Paola Rojas para que opinara sobre esta situación. Vamos a ver el video donde Paola Rojas literal rompe en llanto por su amiga, por el fallecimiento de su gran amiga Verónica Tuzén. Paola, pues una pérdida muy grande. Dóndeme nada más, déjenme ver que no vayamos a escopar. ¿Está bien? No quiero que los vayan a lastimar a ninguno. ¿Necesito moverme? Un poquito más abajo a los celulares. Todos con el corazón roto a la pérdida de Vero. Sí, la verdad es que muy triste. Vero era una muy querida amiga. Era una aliada, era una colega. Y fue también para mí una maestra. Eso es sobre todo lo que quisiera decir hoy. Que Vero fue una maestra. Me dio de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida. Alguna vez cuando la entrevisté, ya después de que dos veces había sobrevivido al cáncer, la entrevisté para hablar sobre resiliencia. Y me entregó de verdad que algunas de las lecciones más hermosas que he aprendido en mi vida. Le tenía no solamente un enorme cariño, sino una gran admiración. Y pues siempre la voy a recordar. Siempre la voy a recordar con alegría y siempre será una muy hermosa fuente de inspiración. Ella no quería que le lloraran, Paola. Tengo entendido. Sí. Y bueno, en otro tema, ya se enteraron también que Madonna asistió al Museo de Frida Kahlo. Y se trató de vestir como Frida Kahlo. Y si ustedes son potosinos y se dan cuenta, Madonna trae un rebozo. Trae un rebozo y ropa típica mexicana. Entonces se compartió en sus redes sociales que asistió a la Casa Museo de Frida Kahlo. Ella es fan de Frida Kahlo, de todo el arte de Frida Kahlo. Pero entonces fue y asistió y miren nada más la chulada de vieja que es Madonna. Literal, es una mujer guapísima. Y a pesar de su edad de ya más de 65 años, ella es hermosísima. Y vean las imágenes donde está ahí en el museo. Pero bueno, en otro tema, este tema se viene bien denso. RBD, los RBD se encuentran separados. Ya se enteraron. Se enteraron de que Guillermo Rosas, el manager de RBD, el que era manager de RBD y manager de Anaí, miren, los estafó y les robó dinero. Pues traen el problema porque Anaí como que creo que no piensa que Guillermo Rosas haya robado dinero. Y los demás están en contra de Guillermo Rosas y pues ya no le han hablado a Anaí. Tuvieron el problema también de que fue cumpleaños de Anaí. Y ninguno de RBD, ninguno le mandó, le mandó felicitaciones, ninguno. Así que el Jorge D'Alessio, el cuñado de Anaí, le dijo prácticamente a todos los demás RBD, qué onda papá, no que son tan amigos y no que son una amistad hermosísima. Por qué no saludan a Anaí, qué tanto beneficio les ha dado. Y pues queda en el tintero. En un video Dulce María prácticamente ya revela, revela Dulce María, que fueron, ya han tenido una auditoría. No sé si tenemos el video. Vamos a ver el video donde Dulce María dice que ya se ha tenido una auditoría y que sí les han robado dinero y que sí están investigando todas estas cosas. Vamos a verlo. Lo que les puedo decir personalmente, y yo creo que todos, pero en mi caso personal, algo por lo que volvimos y en mi caso yo me uní, fue por todo ese amor que la gente nos ha dado. Bueno, individualmente y como grupo, ¿no? Son los fans más apasionados, más entregados. Realmente esa parte es por la que volvimos y es muy difícil, muy decepcionante, muy doloroso todo lo que está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que a lo mejor nos gustaría platicar porque es una cosa, es algo delicado. Lo único que no estamos en demandas ni nada de eso hasta ahora, simplemente como cualquier empresa donde se vieron irregularidades, estamos en auditoría. Y ya ha salido, de la primera auditoría ya han salido irregularidades, sí, o sea, no es una habladuría, pero no podemos decir, en mi caso no me corresponde ahorita dar demasiada información, que es algo muy triste, que claro que sí, nos rompe el corazón porque teníamos tantos planes, ¿no?, para seguir con el tour, con todo y en este momento, pues desgraciadamente, estamos en un momento difícil, pero lo que sí quiero decirles es que ese amor que tenemos, o al menos yo y yo creo que todos tenemos a los fans de RBD y ese agradecimiento y esos momentos que nos hicieron vivir, eso se queda en el corazón para siempre, eso no cambia, eso no lo cambia nada, esto es algo independiente a nosotros, pero que creo que parte de crecer, parte de hacerte responsable, parte de el ejemplo también, o no ejemplo, pero siempre les decimos cosas bonitas a nuestros fans de lo que tenemos que hacer, y no nada más son cosas fantasiosas, conforme vamos creciendo cambian los problemas, cambian las cosas, y creo que eso también es algo importante, siempre les decimos luchan por lo que creen, luchan por... En otro tema, ya se enteraron también que Kimberly la más preciosa se separa de las perdidas, traen una situación de que ya no se llevan con Kimberly la más preciosa, ya no hay como esa comunicación, Wendy Guevara lo afirmó, que ya no, prácticamente no se habla muchísimo con Kimberly, traen esa situación de que sí, que no, que sí se hablan, que no se hablan, y pues se queda en el tintero, nadie sabe, nadie supo, porque, por el motivo y la razón por la que ya se dejaron de hablar, se sabe que Kimberly ya no se habla con las demás perdidas, porque como que ya no conectan, ya no tienen esa conexión, y sobre todo dicen que ya no la contratan por sí sola, a ella sola en los antros, que ya contratan más a Wendy, ya contratan más a Paola, y vamos a ver otro video en donde está en una, en su carro manejando, y Oscar su esposo trae unos moretones, trae unos moretoncillos por ahí, se los voy a mandar, trae unos moretones, y platican y hablan sobre Paulita Suárez, ella se burla sobre la candidatura de Paulita, pero bueno, esperemos que este tema se recupere, en este tema se mejore, porque literal tienen mucho que hablar, y bueno, ya se enteraron también que va a haber una nueva obra, musical que se llama La Vida es Mejor Cantando, que tiene relación con Mentiras el Musical, López Velarde es el creador de Mentiras el Musical, y creador de esta nueva obra que se llama La Vida es Mejor Cantando, que va a ser la revelación de los Timbirich, la revelación de cómo se formó el grupo Timbirich, van a juntar, van a hacer un multiniverso con Mentiras el Musical, donde Dulce de Mijares va a darles clase a los niños, que participan en Timbirich, en La Vida es Mejor Cantando, y va a ser la formación del grupo de los años 80, entonces así va a salir esta obra de teatro, esta obra de teatro se estrena el 29 de junio, espero yo poder asistir a la presentación de esta obra, porque en ese tiempo voy a estar en la Ciudad de México, espero por ahí ir a esta nueva obra, que se viene muy buena y que literal sí creo que es necesaria como una parte fundamental, otra parte aparte de Mentiras el Musical, para saber también la vida de los demás personajes de Mentiras. Y pues bueno, también en otro tema ya se enteraron también que Carla Panini se le va a la yugular, a la yugular a Oscar Burgos, Oscar Burgos tomó la decisión de platicar su relación que tuvo con Carla Panini, pero a Carla Panini no le pareció y no le gustó esta situación, así que Carla lo destrozó y se le fue a la yugular, vamos a ver el video. Carla Panini se le va a la yugular a Oscar Burgos y a la familia de Carla Luna. No me estoy burlando de lo que sucedió. ¿Cómo estás chica coreana? No, yo no me burlo de lo que sucedió, yo me burlo de la coreana, me burlo de tiktokers, me burlo de youtubers, me burlo de esta cancelación, porque, amigo, soy una mujer que va a cumplir 45 años y en mis tiempos y en tus tiempos esto no existía. Entonces, y si existe hoy en día, pues ¿sabes qué? Me vale borro porque pues no sé, o sea, no tengo por qué estar viviendo mi vida como, ay, me cancelaron en redes. Pues el que quiera venir a ver mis redes, bienvenido, y el que no quiera, pues que no venga, que no... Pero no estás cancelada en este momento, o sea, eso no existe. Pues estoy cancelada en redes, pero no sé cómo materializarlo, o sea, no sé cómo materializar el término cancelada, ¿me explico? Porque pues como lo dijo la lavandera, la cancelación hace que tú no tengas tarjetas de crédito, hace que... La cancelación en redes, explíquenmelo, hace que tú no tengas tarjeta de Costco, que eso me daría una... Esa sería una pata de burro, porque soy la señora Costco y yo somos la misma. O sea, a ver, mis hijos los corren de la escuela, no sé, mi esposo ya no puede hacer negocios, o sea... O sea, tú vives de estudiar normal. Pues sí, pues no sé, Félix, ¿y yo qué hago? Pues subirme a esto, porque ya aprendí. Antes estaba bien mensa, no hacía nada, y todo el mundo ganaba lana de mí, de mi nombre, del nombre de mi marido, y este... Porque la gente está un poquito confundida con eso. Este... La gente cree que es un tema del que yo me burlo, ¿no? Es un tema que yo no tomo con seriedad. Yo ya lo tomé con seriedad en su momento. Ya hubo un momento serio para mí en todo esto, ya hubo una etapa difícil para mí, ya hubo una situación complicada, ya hubo una situación donde yo guardé silencio, ya hubo una etapa donde yo guardé mucho silencio durante un tiempo. No estuve escondida, eso cabe aclarar. Estuve en silencio, que es diferente, y respetando estrictamente lo que se me pidió por parte de la persona afectada, que hoy en día ya no está con nosotros. Aprendí, Félix, a revertir el hate y a sacarle provecho. Eso es lo que aprendí. ¿Por qué? Porque veía que todo el mundo hablaba de este tema, youtubers, tiktokers, programas de espectáculos, revistas, y entonces todo el mundo generaba hablando de mi nombre. Exacto. Porque al final de cuentas de la que hablan también pues es de mí. Yo sé que hablan de alguien que ya no está, pero también hablan de mí, porque soy la coprotagonista, si quieres llamar así, o la antagónica de todo esto. Ahora las gentes también que son psicólogos, ya ves que hay psicólogos en redes, y que entonces hizo así, entonces hizo así, entonces se rascó, entonces, ah, no, ya quiere decir que está loca, ah, no, entonces se rascó la axila, quiere decir que es bien zorra, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque todo el mundo ahora ya, cállate, los ojos de psicólogos. No, ya son expertos. Sí, son expertos, y bueno, yo cada que muevo una ceja, muevo un dedo, ah, si te fijaste, tú estás mintiendo, o sea, ya no sé qué hacer, ¿cómo me quedo? ¿Qué hago? Ya no sé qué decir, porque todo el mundo me estudia, y me analiza la cara, la jeta, los movimientos, todo lo que. A mí y Américo también. Entonces, si ya yo digo algo, no, está mintiendo. Si le agarran la mano, lo controla. O sea, entonces, toda esa gente gana dinero a través de este tema. El que me quiera seguir en mis redes, que me siga, y el que no, pues que me cancele, que me fune, y que me ignore, y que me bloquee, y que no me siga. Cierra tus redes, perra, no las voy a cerrar, porque, ¿sabes qué? Yo gano dinero de ahí. No gano dinero de Carla Luna, no, gano dinero de Carla Panini y Américo Garza, porque se menciona mi nombre, y se menciona el nombre de mi esposo, que, por cierto, los dos somos marcas registradas. Entonces, yo creo que la china coreana no sabía eso, pero bueno, deja que le llegue la cartita que le va a llegar. ¿Vas a actuar al respecto? No, pues es que, entonces que me comparta de lo que ya ganó. Ok. Me explico, porque yo soy una marca registrada. Sí. Entonces, nada más que me comparta. No tengo problema, que hablen de mí lo que sea, pero bueno, pues. Nuestra chica trans, nuestra señora trans de hace años, dice que ya no se quiere meter prácticamente con Wendy Guevara, porque no quiere platicar ese tema, y ya quiere dejarlo en el tintero, ya como que ya le aburrió, ya la neta no se le hace cómodo. Hablar de una persona que realmente ha tenido muchos problemas, porque si no se han sabido, Libertad Palomo ha denunciado bastante que Wendy Guevara no la representa, que Wendy Guevara no es una persona preparada, que no se merece prácticamente lo que ahorita vive. entonces han tenido muchos de esos problemas y Wendy le ha contestado a Libertad, Libertad le contesta a Wendy y han tenido como que esa merequetenga y que nunca se ha arreglado y desgraciadamente quedamos como que en payasos porque decimos ¿y entonces qué más se va a pasar? ¿y entonces qué más va a hacer? Y pues todos quedamos payasos por esa situación. Pero bueno, en otro tema también ya tenemos que la ganadora de la Casa de los Famosos de la nueva temporada que se vio en Telemundo es la gran Mari Pili y Mari Pili es una actriz y vamos a ponernos en cuenta también en este tema. Hubo una situación muy bonita que pasó en la Casa de los Famosos por derechos de autor no les puedo poner el video sin embargo les puedo poner la captura de pantalla de esta situación. Lupillo Rivera está platicando sobre su fallecida hermana Jenny Rivera está platicando sobre Jenny y todo el rollo ya ven que a Jenny Rivera la conocían como la mariposa de barrio o tenía el dote el mote de decirse mariposa de barrio pues que creen Lupillo Rivera al hablar de Jenny le pasa por enfrente una mariposa volando entonces Lupillo casi llora y también la con la que estaba platicando se queda como consternada porque justo al hablar de Jenny de su hermana que se identificaba con una mariposa que ya le gustaban las mariposas y se identificaba con las mariposas pasa esta situación de que se ve una mariposa y huele y huele y se va entonces el destino es muy sabio el destino